Ay wey, bueno, seguimos jugando Ah, que pedo Se me movió el control, bueno Todo el primer video Todos los 20 minutos estuve Aguantándome las ganas de ir al baño Porque Me comí media sandía yo solo Dije, tenía ganas de unas papas Unas galletas, algo acá Más ¿Qué es la palabra? Consistente, por decirlo así Ni tanto, pero bueno, algo diferente Y vi la media sandía y dije No, se va a echar a perderla wey Mejor me pongo a comérmela Y media sandía wey Pinche sandía como de 8 kilos, 10 kilos Y pues sé que es pura agua Por eso me cupo toda la pinche sandía Pero Todos modos Dejé de jugar como una media hora Y fui al baño como 2, 3 veces Qué Hueva Bueno, esta wey Es la que nos mandó a A ver el Koopa Y ya Eso es todo Más eso que ya quisiera Pinche vato Huevón Pudo haber venido el solo No me pudo haber sido peor Pudo haber venido el wey Y me dice Ay, es que tengo nervios Ve conmigo pinche Marica A ver wey Ya la vi Ahora qué Un kick de mini madre Mindbucklers Ok, que no me peguen 3 veces It's enough Necesito comprarme otro micrófono Este Se me hace que ya les había dicho Pero este pinche micrófono Está como que colgando Es nada más un cable Y el Bueno, es el headset Y luego el cable está más arribita Y Y tengo que agarrar el cable Con la misma mano Que agarro el control O sea, como que amarrármelo Y es una pela Porque tengo que voltear la cabeza Para donde está el control Y Me verás así Entonces Vamos a defender con estos dos weyes Y me peguen Una, dos Bueno Ya me pegaron dos veces Es mejor que nada Entonces Sal ¡No! ¡Qué pendejo! No estoy wey Eso me pasa por No fijarme Ah, y lo tengo que contar también Para Esta madre Una Dos Ya, ya Me peguen tres veces Ya no mami Uno Dos Tres Cuatro Ah Perras ¿Cómo le caí encima al otro wey? Ah Pinche Cerdo Mínimo Mínimo ya va a estar dando Uno Muy a huevo Entonces pues Ya van a empezar a subir los puntos de estrella Este wey Siempre me habla después de una pelea Por alguna razón Punk rocks Punk rocks Que la madre Bueno, entonces Sin usar puntos de estrella A ver Cómo me las arreglo Llegale pues Perra Creo que ya sé qué hacer Ok Entonces usamos Tato Para ver qué pedo Con este wey Hypervald Clepte Ay wey No necesito Bueno Vamos a usar esta madre No podemos usar puntos de estrella No dijeron nada de las Poderes especiales Ah Que wey Estas maneras valieron madre Ahí está Ya Dos puntos de estrella Por cada uno Ya es Un poco más decente De lo de ahorita Ya casi llego a la mitad Por el ser Esto va a ser más rápido De lo que pensé Y una pinche tortuga Ya no me dijo nada Bomb bomb squad Entonces Quieren que haga A pill una vez Está bien Está bien Ok 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 Son cuatro weyes Creo que no me han salido Bombas En lo que va Del juego No No me habían salido Bueno Entonces hacemos el appeal Tatl Hp4 Ataque dos Defensa uno Perra Perra Y no tengo ningún item Para atacar Ok, entonces, cambiamos a este güey. Ok, bueno, al menos resistió. Ok, entonces, aquí está la técnica. Multibounce. ¡Ah, qué güey! ¡Ah! ¡Ah, imbécil! ¡Ándele, güey! Eso es lo que estaba diciendo. Sí, dame, dame feria, perra. Y ya vamos en 11 minutos del video. No me la está tan mal. Ah, este güey le está nada más enseñando qué pedo con este lugar. ¡Ah! Ajá, bueno, eso todo ya lo sabemos Todo lo que nos dijeron a nosotros Chivija, le dicen lo mismo a todos Ahora pues Ok Vamos a cambiar esta wey Ahora pues Patear culos ¡CULOS! Patear culos Hehehe Patear culos Párense para los chingazos Ok, Simón, Simón Entonces aquí les voy a decir algo Esta pelea es imposible de ganar en este momento O sea, vamos a perder A huevo que vamos a perder No importa que poder usen No importa que item usen Que ataque Defensa Desconocida La defensa es impenetrable Aquí bajan 4 los cuellos Entonces, cambiamos Usamos el tatu otra vez Ah, no Vamos a usarlo otra vez con el wey de verde Ajá, sí, es lo mismo Entonces Corremos No sé No sé Que se escuches el control Recuerden que estoy jugando con consola Y pues sí Nos dieron en la madre No te da el huevo Ah, pinche Yoshi Salió verde A ver Vamos a ponerle el nombre del Yoshi ¿Cómo lo ponemos este, wey? Bueno, pongo este, wey Ya se me olvidó Vamos a ponerle el nombre de un perro que tuve Que se llamaba este, wey No mames, no sé qué ponerle Vamos a ponerle Dante Nomás porque ahorita he estado jugando al Dante's Inferno Y no se me ocurrió que más ponerle No No Sí Ok, eso es útil Este wey es mi segundo personaje favorito No te creas, no me acuerdo Es que Hay otros personajes muy chidos De hecho todos están bastante bien Los únicos que no me caen del todo bien Son la tortuga Porque se me hace medio maricón Y el pinche La gorda esa que parece en Nicki Minaj Chica gorda morada Entonces, aquí lo que voy a hacer Tengo tres Star Sprites Y me voy a regresar Hasta la ciudad Y luego Voy a subirlo de nivel Yo creo que en lo que hago eso Ya se dan los 20 minutos del video Sí, pelada Y Pues voy a Lo voy a grabar ahí mismo Y cuando vuelvo a jugar Yo voy a estar aquí en Glitzville Para no perder Un par de minutos En lo que llego Sí, muy bonito Mira como vuelo Ya volé Ya llegué Juego Aja Ahora pues La verdad Yo quería que saliera un Yoshi de otro color No recuerdo exactamente cómo Sé que hay una manera de controlar Ah, este está chido Ah, no traigo dinero Qué perra Bueno, este sí traigo Me quedé sin dinero, no mames Bueno, les está diciendo Hay una manera de controlar De qué color sale el Yoshi Se supone que tienes que durar Cierto tiempo en la pelea, no sé si Creo que de uno a dos minutos Sale rosa y puede salir azul Rojo, no me acuerdo Blanco y negro Entonces Yo nada más por terminar la pelea rápido Pues no No saqué el Yoshi de otro color Pero Eso es fácil de encontrar De encontrar en internet Si ustedes quieren hacerlo de otro color Y tienen el tiempo Quieren dejar el juego corriendo En la pelea No sé, creo que son 10 minutos Para el Yoshi negro Pues apagan su control Si lo traen inalámbrico Si es control normal Pues ahí lo dejan Apagan la tele Se van a comer Se van a cagar Se van al patio A lo que quieran Y luego terminan Y ven el El Yoshi El color que les tocó Sobre después Entonces Aquí ya me voy directo a grabar Y fuera Fuera del video Voy a regresar a Glitzville Entonces Aquí se termina este video Nos vemos en otro video Le vemos pues Chido 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 Gracias por ver el video.